En el sector de curtiembre, que es un sector, digamos, afectado en estos años, no en particular por la pandemia, sino ya desde antes, lo que nosotros hacemos es convocar a la negociación. Los actores, tanto trabajadores como empleadores, se sientan a la mesa de negociación y buscan un entendimiento. La pauta del gobierno es una referencia, pero no implica que sea el resultado final de una negociación. Para hacer un balance de una negociación, primero hay que sentarse y negociar. Y una vez que esté producida la negociación, obviamente, si no hubiera acuerdo, el gobierno tendrá en su postura, en el Consejo de Salarios, el apego a la pauta que establecimos, porque sería muy incongruente de nuestra parte fijar una pauta y luego actuar de manera distinta. Por lo tanto, esa es la respuesta que en definitiva tenemos que dar. Es decir, aspiramos a que las partes se pongan de acuerdo en forma bipartita y si no es así, nuestra postura va a ser acompañar a los que estén en línea con la pauta salarial presentada.